Hey, ¿qué tal? Yo soy Persifanía, ¿no es que? Melanie Baby El truquero locochón, Gerardo Ortiz Tengo un brazo pa'l otro lado Y voy a ganarme buena marmaca Y cuando me dejé a la G13 Pasé bien horneado por culichis Rosalía en marihuana en mamuchis En mocorito me aplasco un sushi Y cuando iba aterrizando avión Te arremangué y a metro un linión Por el promedio de la parcelada Te lo puso en red y a la clase Equisoprenico y bien hondiado Sentía que yo... Qué tipo de corrido, estoy fuerte, acelerado Llega el carrito y al desengaño Y los guachitos me la pelaron Y échale con patamarindo ¡Ay no más! Antes de llegar a Navojoa Y en una Pemex recarga diésel Compré un 24 de Tecate Me junté y le di raiti una morra Y la canción de Ojos de Sonora La resumimos... En una hora... Me digo si es de ella en Obregón Y en la capital un bailadón Me alcoolicé como el dios Eolo También foqué hasta quedarme un mono Y a cuando volví a entrar al planeta Andaba en quinoa y veía sirenas Comen la calza de Quiroz Mora Me periqueaza Este es para pistear suciedad Ah, delicioso Y la bolsa, risqué la raya y nubo de mora Y me pus como locomotora Bien relajado y también sonriente Llegué a Las Vegas sin ni un pendiente Mi feo cumplida le dije al jefe Mediosista con nueve billetes Arranqué rumbo al Hotel París Mujeres vino, andan en Swiss Pasado me voy para mi rancho Y en cinco días Vuelvo volando Y en cinco días No me lo he dicho 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 Me gustó, me gustó, me gustó Como lo contaba La actitud con la antoja Y esto es de años atrás, mira Seguimos en vivo